A mi me agarro la ley, en California y Nevada, tres noches me torturaron, pero no les dije nada, mi libertad negociaron. Para que yo les cantara, que se los cuente el perico, porque la chiva no pudo, tratándose de atorones, a mi me dice del mudo, con tehuacán y chichiarra. El cuero se me hizo duro, a donde tengo mi gente, es territorio prohibido, si oye el rugir de metrallas, cuando entran mis enemigos, pues no me gusta que nadie, se quiera pasar de vivo. Traigo mi troca del año, también bastante dinero, con una banda tocando, para que me quite el miedo, con las canciones me olvido, las veces que yo me arriesgo. Les voy a llevar un viaje, al territorio prohibido, ya preparé bien mis armas, me gusta andar prevenido, por si me quieren salir, coyotes en el camino. Con el permiso de todos, voy a empezar a cantar, para contarles los hechos, de un agente federal, que fue Cuauhtémoc Miranda, lo mató un cabo aduana. En la garita de Ochoa, municipio de Camargo, estaban los veladores, su cargo desempeñando, cuando llegó un federal, por el jefe preguntando. El cabo polo de Arián, voz de mando en el servicio, Le pregunto muy seguro, que se le ofrece mi amigo, soy el oficial en turno, para servirle, le dijo. Soy agente federal, contesto muy altanero, y quiero notificarle, del contrabando que llevo, van a pasar los camiones, van a pasar los camiones, diles a tus compañeros. Como los hombres derechos, el cabo le respondió, así no puedes pasarte, en qué papel quedo yo, acuérdate que a los hombres, nos justifica el honor, el agente muy liviano, le estén fundó en un momento, pero el cabo de la aduana, dicen que fue más violento, siete veces disparó, y el agente cayó muerto, ya con esta me despido, pero quiero su atención, nunca utilicen la fuerza, cuando alguien tenga razón, el hombre que es de vergüenza, responderá con valor. Como que la música. Había un baile, la garza de barretosa se fueron, porque querían bailar, con esperanza valero, aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero. Quintero, por el camino, le dijo a Pedro y a Pablo, tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago, esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo. Llegaron a Barretosa, donde esperanza se hallaba, era tan blanca y hermosa, con un puereño bailaba, parecía una mariposa, nomás volar le faltaba. ¡Volta loca mi culpa Reunillo! ¡Y mi culpa Cainas Caramontes! ¡Y sin amable amigo! ¡Volta loca mi culpa Cainas Caramontes! ¡Y sin amable! ¡Volta loca mi culpa Cainas Caramontes! ¡Volta loca mi culpa Cainas Caramontes! ¡Volta loca mi culpa Cainas Caramontes! Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero, también a... ¡Volta loca mi culpa Cainas Caramontes!